Para el ministro de Defensa, las recientes acciones contra la minería ilegal como destrucción de dragas generó los bloqueos que desencadenaron los saqueos de por lo menos 20 vehículos de carga en el Bajo Cauca antioqueño. Han pretendido quienes manifiestan que cesen esas actividades, que no se continúe acabando con la maquinaria utilizada para la minería ilegal. Y sobre esto, en lo que siempre se ha dispuesto por el gobierno una primera instancia de diálogo que está a cargo fundamentalmente del Ministerio del Interior. El director de la Policía Nacional señaló que las acciones que se han presentado en las últimas horas en el corregimiento del Guarumo de Cáceres son delictivas y más cuando se ha impedido el paso de ambulancias y que, por ejemplo, provocó la muerte de un menor que sufrió un accidente en una motocicleta al estrellarse contra uno de los troncos atravesados en la vía. Ya se ha tipificado este delito porque ya se ha presentado la muerte de un menor, se ha afectado la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que se han colocado elementos sobre las vías que ha, de alguna manera, puesto en riesgo la seguridad personal en cuanto a la integridad de la vida de las personas. La seguridad alimentaria igualmente ha tenido una afectación grave. Por lo tanto, se cumplen los presupuestos de la Corte Constitucional en la sentencia de C-742 de 2012, que establece cuáles son los motivos superlativos que tiene que tener en cuenta la fuerza pública para generar un dispositivo especial. La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno Nacional realizar una intervención urgente ante los bloqueos que se registran y que deja hasta el momento incomunicadas varias poblaciones y que empieza a afectar la cadena de abastecimiento. Este organismo de control pidió conformar una mesa de diálogo con los principales voceros de la protesta.